Sí, vamos a tener como expositores al doctor Raúl Montero y al doctor Ravino Palacios Vallejos. El doctor Raúl Montero es abogado especialista en Derecho Tribunitario y Financiero por la Universidad Nacional de La Plata, también es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de La Plata, asimismo también es profesor de grado en la UNLP por concursos, también en la UCAL y en la UD, también es profesor de posgrado de la Especialización en Derecho Administrativo de la UCAL, asimismo también es director del Instituto de Derecho Público Provincial y Municipal del CALP, y por último también es relator jefe de asesoría general del gobierno en la delegación ante el Ministerio de la UD. Por otro lado, el doctor María María Ramiro Palacios Vallejos, es abogado, regresado en la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA, es profesor adjunto de Derecho Administrativo 2 en la UCAL, es secretario legal y técnico de la Municipalidad de La Plata, es apoderado fiscal externo en Fijalía de Estado de la Provincia de los Aires, es socio en el estudio para el Baracios Vallejos Abogados, y asimismo también es autor de diversos artículos de doctrina, y colaborador en libros de la materia. Bueno, pueden comenzar su exposición. Nosotros con el doctor Raúl Montero nos vamos a abrir el tema, quien les habla va a referirse a la Secretaría General de Gobierno, los órganos de asesoramiento jurídico en la provincia de Buenos Aires, y el doctor Montero se va a cernir al ámbito municipal. Nosotros en el asesoramiento jurídico en el municipio, dado que cada uno se desempeña... Cruzamos las competencias. Bueno, cuando yo empecé a analizar la Secretaría General de Gobierno, que es un órgano que todos conocemos y comprendemos más o menos lo que somos abogados, lo que hace la Secretaría General de Gobierno, lo vemos como un abogado del Estado, comencé a leer ciertos trabajos publicados respectivos sobre la Secretaría General de Gobierno, uno de POSIC, que la verdad que es excelente, y resulta que es el órgano administrativo, el derecho público más antiguo, por lo menos, no sé si es la República Argentina, sino de la provincia de Buenos Aires. En realidad, es el órgano administrativo más antiguo de la República Argentina. ¿Por qué? El asesor General de Gobierno tiene su génesis y su creación por decreto 187, la primera junta. Imagínense, estamos hablando de 1810. Tiene más de 200 años. Cumple ahora el 28 de noviembre, 213 años de existencia. O sea, es anterior, si uno lo quiere mirar, a la autonomía de la provincia de Buenos Aires. La primera junta era un órgano municipal, en un principio, no era un órgano nacional. No existía la nación argentina, como la conocemos hoy. Estaba cernido al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Luego, con la junta grande, cuando se invitan diputados del resto del Virreinato, para conformar un órgano administrativo, que pudiera dictar la normativa y conformar las Comisiones Unidas del Sur, adquiere una relevancia aún mayor. Se transforma en un órgano que tiene alcance, digamos, entre comillas, porque todavía no estaba la independencia culminada, un órgano nacional. Pasa de ser municipal a un órgano nacional. Luego, se fueron sucediendo diferentes modificaciones en la historia constitucional argentina. El primer asesor general de gobierno de 2008 fue de Villegas, el doctor de Villegas. Creo que había una placa en la asesoría general de gobierno. ¿La corrieron? La corrieron ahora. Estaba. Había una placa con decreto 187. Imagínense, 213 años de existencia estaba el decreto en la asesoría. Recuerden que en ese momento la ciudad de La Plata no existía. La sede estaba en capital, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Luego, con la historia de la Constitución argentina, diferentes batallas que hubo y las guerras internas que hubo, en el año 1852, la provincia de Buenos Aires, se cinde lo que sería la nación argentina y dicta su plena Constitución. Y ahí surge como uno de los asesores letrados el doctor Bélez Ártel. Así que imagínense el prestigio que tiene dicho organismo. Estamos hablando del autor del Código Civil de la República Argentina. Luego tuvo grandes puristas. Montes de Oca, Los Picos. Gente muy conocida, muy versada en Derecho. Paso. Juan José Paso también estuvo como asesor general de gobierno. ¿Cuál era la función? Tuvo diferentes nombres, asesor general de gobierno, asesor y auditor de guerra. Fue cambiando y modificándose el nombre hasta quedar el nombre definitivo que es el asesor general de gobierno. ¿Cuál era su función? La asesoría jurídicamente, en principio a la Junta, que es el órgano que estaba drogando por la independencia de nuestro país. Y también actuaba en el contencioso administrativo. O sea, imagínense que tenía tanto la competencia de asesorar jurídicamente, en este caso a la Junta, porque no era el Poder Ejecutivo, supongo que era un Poder Ejecutivo, sino que también actuaba en juicio. La asesoría general de gobierno fue morigerándose, tanto en su locación, porque pasó con la fundación de 1882 a la ciudad de La Plata. No sé si tenía las sedes actuales o no lo recuerdo, ahí está en 9, 547, casi bien. Pero estaba en casa de gobierno, mucha razón. Y las funciones de la asesoría general de gobierno fueron cada vez incresentándose, se acrecentaron, fueron cada vez más importantes. Hay una discusión sobre la asesoría general de gobierno acerca de si es un órgano de control, si no es un órgano de discusión, eso está claro. No está en la Constitución del 94 de la Provincia de Buenos Aires, está la Fiscalía, está el Tribunal de Cuentas, la Contaduría y la Tesorería, los llamados órganos de control, pero no se encuentra en la asesoría general de gobierno. La asesoría general de gobierno es un órgano legal. Por lo tanto, tiene el riesgo que tiene todo órgano legal, que puede ser modificado de una manera mucho más sencilla que un órgano de la Constitución. En algún momento, hubo muchos juristas que intentaron equiparar esta situación, la asesoría general de gobierno, muchos obtienen que es un verdadero órgano de control, ahora vamos a decir por qué. Pero en sí, la asesoría general de gobierno también tiene funciones judiciales, entonces, en un punto uno podría entender que se pisa con la Fiscalía de Estado. Fiscal de Estado es, según el artículo 155 de la Constitución de la Provincia, el defensor del patrimonio del fisco. Y actúa en todos los juicios en que haya intereses fiscales controvertidos. Pero no solamente en juicios, actúa también en todo expediente administrativo donde haya cuestiones patrimoniales relacionadas con el fisco que estén en discusión. Por ejemplo, el atorgamiento de una jubilación. La asesoría general de gobierno, en cambio, tiene funciones judiciales también, que son esas funciones que uno generalmente no las ve, porque son las que se ejercen de menor medida, en menor medida, pero, por ejemplo, la asesoría general de gobierno, más allá de ser un órgano asesor, jurídico, consejero del Poder Ejecutivo y asesor jurídico de la administración tanto centralizada que descentralizada, tiene funciones de defensa en juicio. Por ejemplo, actúa en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. El artículo 161 de la Constitución establece que la Suprema Corte tiene competencia originaria de apelación en aquellos demandas en los que se controvierta la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, etc. El artículo 686 del Código de Opresión Civil y Comercial establece que una vez deducida la demanda se debe a traslado por 15 días al asesor general de gobierno cuando dichos actos emanan del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Ahí tenemos la primera función judicial. El asesor general de gobierno ejerce la defensa del Estado en juicio en cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, decretos, en el caso ordenanzas no, porque estaría en municipio, o reglamentos. También vemos que el asesoría general de gobierno actúa como defensor del Poder Ejecutivo también cuando el fiscal de Estado utiliza la facultad que le otorga el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado, 75.3.69, que establece cuando la administración dicte normas contrarias a la Constitución, al reglamento, ilegítimas, el fiscal de Estado promueve una demanda, una pretensión de anulación, no hay profundidad del acto administrativo. Y ahí el defensor del Poder Ejecutivo no podría ser el fiscal de Estado, porque es el mismo que está accionando en su rol de defensor del patrimonio fiscal, sino que el defensor en juicio es justamente la asesoría general de gobierno. Entonces, vean que la asesoría general de gobierno no solamente es un órgano asesor jurídico, o consejero del Poder Ejecutivo, como quieran llamarlo, sino que tiene facultades mucho más amplias, que se dan en mínimas ocasiones, pero que se han dado. Cuando analizamos la estructura de la asesoría general de gobierno, vemos que la misma está consagrada en la Ley de Ministerios. Había una ley anterior, orgánica de la asesoría general de gobierno, se dejó de lado, se derogó, y ahora surge de la Ley de Ministerios. En la última Ley de Ministerios se establece justamente que la asesoría general de gobierno es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, de la Administración Centralizada y Centralizada, de los centros autárquicos también, y se le agrega también un acompañante que pasó desapercibido en la gestión del actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, pero se crean las subsecretarías técnicas, administrativas y legales. Esas subsecretarías, coadyuvan con la asesoría general de gobierno, no pueden interferir ni cambiar los criterios de la asesoría general de gobierno, pero también tienen un rol de asesoramiento legal. La ley establece en ministros claramente que no pueden ir en contra de las directivas del asesor general de gobierno, y aquí podemos ver un parangón con la Procuración del Tesoro. El Procurador del Tesoro es el órgano defensor en juicio del Poder Ejecutivo Nacional, y también asesor jurídico. Surgió en el año 1863, primero se nombró fiscal general, luego pasó a ser el Procurador del Tesoro, y en 1943 se crea el cuerpo de voz del Estado. El Procurador del Tesoro es el órgano asesor jurídico por andromacia del Poder Ejecutivo, y la Administración Centralizada y Centralizada, pero de las autoridades jerárquicas, ministros, secretarios, subsecretarios. Luego tiene un cuerpo de voz del Estado, muy parecido a lo que tiene la Secretaría de General de Gobierno con las delegaciones. La Secretaría de General de Gobierno tiene delegaciones en cada ministerio, que son aquellos que reciben las consultas y las evacúan, salvo que sean cuestiones de gran importancia, entonces deben elevarlas para que el asesor general de gobierno preste el criterio final, que generalmente es el mismo que tienen los relatores jefes o los relatores delegados, que es la función primordial del asesoramiento del ministerio específico. En la Procuración del Tesoro tenemos el cuerpo de voz del Estado. Están diseminados en los ministerios, en los diversos ministerios, de la Nación y ellos tienen el asesoramiento jurídico de cada uno de los ministerios, de cada uno de las dependencias y también tienen la defensa en juicio. El Procurador del Tesoro tiene una doble competencia, asesora jurídicamente y también defiende en juicio. Por ejemplo, ustedes se acordarán del juicio del CIADI, los juicios que teníamos por las delegaciones internacionales, cuando lo que actuó ahí en defensa del Poder Ejecutivo fue justamente el Procurador del Tesoro. Generalmente son personas basadas jurídicamente, muy conocidas. Uno de los últimos Procuradores del Tesoro fue una eminencia en Derechos Administrativos que es el doctor Balvin, Carlos Balvin, titular de la UBA, digamos, Derecho Administrativo y también el director de la Administración de Derechos Administrativos de la UBA. Han sido personas muy importantes. Por ejemplo, uno que fue Procurador del Tesoro, que ustedes tienen que recordar, fue Marenco. Marenco fue Procurador del Tesoro en la década que era el presidente del 60-70. Han sido personas muy basadas en el ámbito del Derecho. Por lo tanto, tiene un prestigio enorme la Procuración del Tesoro. Pero también es un órgano legal. Y es peor, porque la Procuración del Tesoro está diseminado sus competencias con diferentes normativas. No tiene una norma única que condense todas las competencias de la Procuración del Tesoro, sino que hay varias normas que definen y después hay cuestiones de costumbre del Procurador del Tesoro. Lo mismo pasa con el Cielo de Gobierno. Hacer un órgano legal es un órgano que es más endeble que los órganos de la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando quiere hacer una modificación de un órgano de la Constitución está obligado a llamar a una Convención Constituyente, a modificar la Constitución. Puede modificar, reglamentar la normativa, pero la normativa legal nunca puede ir en contra del rol fundamental, por ejemplo, del fiscal de Estado, que es la defensa del patrimonio del fisco y la defensa en juicio de la administración. El único órgano que tiene la defensa en juicio en general de la administración es el fiscal de Estado, salvo en las dos cuestiones que yo les desmarqué. Cuestiones de inconstitucionalidad entre la Suprema Corte y cuestiones de la pretensión anulatoria del fiscal de Estado contra actos de la propia administración. Estas son las dos únicas circunstancias en las cuales la Secretaría de Gobierno se convierte en un órgano defensor en juicio. Cuando vemos las competencias que tiene la Secretaría General de Gobierno, aparte de mencionar que ya les dije que es el órgano consultivo consejero del Poder Ejecutivo, la norma, la ley del ministerio establece que se pide en todo asunto que va a verse sobre cuestiones de interpretación de normas jurídicas, que ya lo sabemos, cualquier cuestión que tenga relativa importancia pasa por la Secretaría General de Gobierno. Si nosotros analizamos la ley prevenencial podemos ver varios artículos donde se menciona la necesidad del dictamen jurídico. Eso lo podemos ver en la ley de procedimiento administrativo. Tenemos el artículo 57 de la ley de procedimiento administrativo que dice que todo acto administrativo final tiene que tener pérdida a la decisión la vista del fiscal de Estado y el dictamen del asesor general de gobierno. La vista del fiscal de Estado se me corresponde a los intereses fiscales. Tenemos también el artículo 101 cuando habla de la motivación del acto administrativo dice que todo acto administrativo final debe ser motivado y debe contener una relación de los hechos y fundamentos del derecho. Cuando se afecta en derechos subjetivos cuando se resuelvan recursos también cuando se evada o cuando se establezca un criterio diferente a la costumbre que se viene estableciendo y también cuando se aparte de los dictamen de la Secretaría General de Gobierno. Vemos que el dictamen jurídico de la Secretaría General de Gobierno es obligatorio en todos estos casos. También cuando se habla de actos generales todo proyectado de actos generales debe tener el previo dictamen de la Secretaría General de Gobierno eso también es importante. También cuando hablamos de recursos en la Secretaría de 108 cuando habla del recurso de revocatoria que hay de apelación previa a sustentación debe tener el dictamen de la Secretaría General de Gobierno a la vista ética del Estado. Entonces vemos cómo el dictamen jurídico de la Secretaría General de Gobierno se convierte en algo más que un mero asesoramiento jurídico. Realiza en sí un control de legalidad. Por eso muchos doctrinarios sostienen que la Secretaría General de Gobierno también es un órgano de control. Está cuestionado obviamente pero puede sostenerse que también ejerce un rol de control. ¿Por qué? Porque el dictamen jurídico es un juicio una opinión basada en otro caso en derecho. ¿No? Porque estamos hablando de un dictamen jurídico de cierta ciencia de arte que en este caso es jurídica debe ser una persona basada en el derecho que emite una opinión para resolver una cuestión jurídica. ¿Qué hace el dictamen? Tiene un doble efecto. La primera el dictamen es una garantía para los administrados en el cual la resolución final del acto administrativo y el acto administrativo final va a contener no solamente una relación fundada de hechos y derechos sino que va a tener analizado en sí la normativa. Recordemos que el administrador no siempre es una persona basada en derecho. Muchas veces no es basada ni en economía ni en derecho ni en ninguna otra rama. Entonces necesita sí o sí al asesor legal para que le diga si lo que realmente tiene que resolver o va a resolver es conforme o no de derecho. Y por otro lado es una garantía para el propio administrador. Lo que hace es legitimar el acto administrativo final que finalmente se edite. Y evitamos justamente que el fiscal de estado utilice la pretensión anulatoria contra ese acto que considere a prima facie es ilegítimo. También el asesor general de gobierno dictamina en todo conflicto de competencia entre los órganos administrativos. Se pide sobre cumplimiento de los requisitos legales en los pliegos de bases y condiciones fundamental con toda la vorágine y las complicaciones que el doctor Montero lo puede contar del tema de pliegos de bases y condiciones que van a regir la contratación final que muchas veces son contrataciones millonales. Por otro lado formula observaciones también desde el punto de vista jurídico siempre hablando recordemos que el asesor general de gobierno es un abogado lo que hace es pedirse sobre cuestiones jurídicas no por oportunidad de mérito de conveniencia y otras cuestiones que le excedan. Forma observaciones también sobre las leyes remitidas al poder ejecutivo para su promulgación todo proyecto y también toda ley que llegue para promulgar tiene el visto previo del asesor general de gobierno para ver si el poder ejecutivo no utiliza su facultad de veto. Emite también opinión jurídica sobre toda reforma de leyes o decretos sobre resoluciones que hayan sido previo inconstitucionales o legítimos unión fundamental también representa en juicio a la provincia como les dije en todas las demandas de inconstitucionalidad y también en contar las demandas de prestaciones anulatorias como también les dije antes aprueba los planes de capacitación de la escuela de abogados del estado en la escuela de abogacía de la administración pública donde se editan cursos para la formación generalmente de los abogados de la administración es una escuela que tiene su prestigio no es la escuela de la procuración del tesoro donde generalmente se le ha dado mucho más importancia por los recursos que tiene pero también es muy importante dictar por ejemplo una especialización si no me equivoco de derecho administrativo ¿no? No es derecho administrativo y municipal y municipal o sea es fundamental porque hay una cuestión que me olvidé es que la seguridad general del gobierno también evacúa consultas a los municipios hay un convenio que los municipios pueden adherir por el cual también pueden solicitar consultas a la seguridad general del gobierno recordemos que la seguridad general del gobierno cuyo dictamen en la mayoría de las cosas es obligatorio pero no es vinculante ¿qué significa? es obligatorio porque es un requisito legal para la legitimidad del acto administrativo que realmente se dicte pero no es vinculante es decir que su opinión no es obligatoria para la persona que debe finalmente decidir ¿por qué? algunos doctrinados de derechos administrativos sostienen que si se estableciera la cadena vinculante de los dictámenes eso haría que el que finalmente administrara sería el asesor jurídico y no la persona a cargo del órgano administrativo por lo tanto sería una especie de freno de la gestión es una cuestión discutible ¿no? pero es cierto que el órgano está para asesorar jurídicamente y no para decidir porque recordemos que tiene vedado es pedirse sobre cuestiones de oportunidad de conveniencia que es propio del órgano que gestiona por otro lado para seguir podemos también hablar que le corresponde a la asesoría de la asesoría jurídicamente al poder ejecutivo y todos los organismos que integran la organización pública centralizada y descentralizada los representan en juicio y por último emite el órgano jurídico no vinculante relacionado a las temáticas que yo les enuncié hace un momento cuando hablamos del dictamen jurídico que recién lo definíamos como esa especie de opinión en nuestro caso basada en derecho por una persona especializada en el tema surge la cuestión también de definir si esa persona tiene que ser especialista en la materia por la cual está omitiendo opinión o puede ser un abogado común pero con experiencia dentro de la administración pública ¿qué juega dentro de la opinión jurídica del dictamen jurídico? más cuestiones que un conocimiento solamente de la norma juegan cuestiones morales como pasó en su momento con Vélez Arfe Vélez Arfe termina renunciando como asesor general de gobierno porque lo obligan a emitir opinión sobre una cuestión de una compra de tierras fiscales que estaba dirigida directamente por el gobernador entonces él lo que hace es decir yo políticamente podría opinar perfectamente pero esto para mí es una inmoralidad presenta una carta de renuncia y finalmente se retira del gobierno en este caso creo que el gobierno de la Argentina sin equivocidad recordemos que el dictamen es establecido como una obligación un requisito de la legitimidad del acto administrativo no es vinculante como acabo de decir tanto el dictamen de la seguridad general de gobierno como el de la declaración del tesoro a nivel nacional y tampoco es vinculante a la vista del fiscal de estado ¿cuál es el inconveniente con la vista del fiscal de estado? que si uno decide no hacerle caso entre comillas a aceptar la vista del fiscal de estado el fiscal de estado tiene una herramienta que es la acción llamada de lesividad para mí más llamada de lesividad que es la presión de anulación sobre aquel acto que él consiguiera elegir o sea el administrador se puede apartar del criterio otorgado por ejemplo por el doctor Montero en infraestructura pero tiene que justificar el apartamiento y tiene que darle después vista al fiscal de estado el fiscal de estado cuando vea la decisión final que está apartada del criterio por ejemplo de la sociedad general de gobierno perfectamente puede presentar una presión de anulación ¿cuántas presiones de anulación se han presentado? hay pocas no tengo el número no quiero hablar por hablar pero no han sido muchas las presiones de anulación y nosotros tenemos un caso escuela para no aburrirlo sino no contarles siempre cuestiones que pueden leer en cualquier libro donde hubo un enfrentamiento entre el municipio en este caso en la municipalidad de La Plata con el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue un tema de un inmueble si ustedes lo recordarán el teatro del lago el anfiteatro Martín Fierro el anfiteatro Martín Fierro una cuestión muy importante y que se generó un gran debate entre los dos servicios jurídicos tanto el municipio como la ciudad general de gobierno en el año 2019 se firmó un convenio entre la municipalidad de La Plata y en el momento era el ministerio de turismo de cultura perdón de la provincia de Buenos Aires donde se le otorgaba en como dato un préstamo de uso el anfiteatro Martín Fierro a la municipalidad de La Plata cuando ese convenio llega el órgano de aceleramiento jurídico del municipio la Secretaría Legal y Técnica observa que en realidad ese comodato era nulo ¿por qué? porque el anfiteatro era la propiedad de la municipalidad de La Plata había sido cedida en el año 1947 por una ley de un gobierno constitucional al municipio de La Plata había cedido el paseo del busque y había sido aceptada en el año 88 por ordenanza municipal entonces había culminado todo el proceso de transferencia que se exige cuando se transmite un bien público en ese momento cuando cambia el gobierno el gobierno de turno decide revocar el préstamo de uso y cuando notifica esa revocación la municipalidad de La Plata responde que esa revocación no tenía sentido no tenía efectos jurídicos ¿por qué? porque el bien era de propiedad del municipio conforme a la normativa que les acabo de mencionar los planos de mensura es una historia mucho más larga ¿qué ocurre? el el ministerio de cultura rechaza la nota presentada por la municipalidad de La Plata y el municipio interpone un recurso de revocatorio dándole los fundamentos del porqué ese teatro del lago era de propiedad del municipio empieza todo el procedimiento administrativo y aquí intervienen los órganos de control y el asesoramiento jurídico de la provincia en principio actúa la asesoría general de gobierno quien sostiene en forma sintética se los digo porque es muy largo que al haber firmado un convenio de comodato surgía la teoría de los actos propios por lo tanto el municipio no podía ir contra sus propios actos al haber aceptado la propiedad de la provincia y también que en el registro de propiedad del inmueble figura como titular el teatro del lago el paseo del bosque en realidad porque es mucho más amplio que el teatro del lago se transfirió toda la porción que son los estadios el teatro del lago toda la parte que ustedes ya conocen dice que en el registro figuraba como propiedad de la provincia se olvidan que la inscripción es declarativa no es constitutiva pero no importa después va a fiscalizar la contaduría contaduría como órgano de control de la gestión económica patrimonial repite lo mismo que dos líneas lo mismo que dice la asesoría general de gobierno por último a vista del fiscal de estado el fiscal de estado con un buen criterio debo decirlo no les obliga sostiene que más allá que en el registro de la europea figure como propiedad del teatro del lago sostiene que sería bueno la conseja que las partes se sienten y lo resuelvan de buena manera evitando un conflicto para evitar la dilapida de recursos humanos y huiciosos que pueden durar años que las partes se sienten a consensuar y arreglar el tema por el bien de los platenses como de los bonaerenses se hicieron algunas reuniones donde no hubo posibilidad de acuerdo de alguno porque cada una de las partes sostenían la propiedad la titularidad sobre el teatro del lago y la municipalidad de La Plata dedujo una demanda contencioso administrativa de reconocimiento de derechos en el contencioso 3 donde obtuvo una medida cautelar a favor de no innovar donde le decía al fiscal de estado y al poder ejecutivo señores no interpongan ningún acto de desalojo porque el gobierno provincial había dictado una resolución donde ordenaba el desalojo del teatro del lago porque estaba en posesión del municipio cosa que estuvo siempre en posesión del municipio desde siempre pero compartido con provincia el municipio había empezado unas olas de remodelación que ustedes podrán ver que están cerradas con un cerco empezó las olas de remodelación y estaba por supuesto en posesión del inmueble el fiscal de estado recibe la orden para evitar la suspensión del desalojo pero posteriormente inician una demanda de desalojo en sede civil y comercial recuerden que el desalojo está por fuera de la 12.008 de la competencia constitucional administrativa lo interponen en un juzgado civil y comercial juzgado 19 de la autora Tango la autora Tango con desconocimiento de la medida cautelar previamente dictada por el juez Terrier en ese momento estaba Terrier como juez en el Congreso Administrativo dicta una medida cautelar de no innovar donde le ordena a la municipalidad de La Plata que se abstenga de realizar obras o cualquier tipo de disposición sobre el anfiteatro Martín Friar o el anfiteatro del lado había decisiones contradictorias la municipalidad de La Plata se presenta en la causa acompaña la resolución del jugado contencioso administrativo manifestando que había una medida cautelar previa por lo tanto no tenía que ser revocada en límite esa medida cautelar de la doctora Tango Fiscalía Pela se va a la Cámara Civil y Comercial la Cámara Civil y Comercial dice que esta es una cuestión en realidad de la Cámara Contencioso Administrativa le pasa la pelota a la Cámara Contencioso Administrativa la Cámara Contencioso Administrativa al sostiene un conflicto de competencia le devuelve la competencia a la Cámara Civil y Comercial la Cámara Civil y Comercial le baja de vuelta a la causa la doctora Tango y termina todo en un recurso en la Suprema Corte de Justicia que al día de hoy está sin resolverse entonces fíjense el rol fundamental que tienen los órganos de asesoramiento jurídico que no solamente pueden lograr evitar un conflicto sino también evitar la pérdida del derecho en un juicio dos órganos uno con cuestiones judiciales eminentemente limitadas como la Secretaría General de Gobierno habiendo dado fundamento exclusivo a la pretensión del fiscal de Estado cuando demanda el desalojo y otro órgano como la Secretaría de Ligaliteña que no me voy a meter ahí porque es cuestión del doctor Montero que no solamente es un órgano de asesoramiento jurídico es un órgano de defensor de un juicio y un órgano de control o sea la Secretaría de Ligaliteña y la Secretaría de La Plata tiene las funciones de los cuatro órganos digamos de la constitución más el asesoramiento jurídico de la provincia de Buenos Aires tiene las facultades del fiscal de Estado tiene las facultades del Secretaría General de Gobierno y también tiene las facultades del órgano de defensor de un juicio entonces miren cómo los organismos la importancia de los organismos de asesoramiento jurídico en la defensa en este caso del patrimonio sea provincial o municipal yo voy a salir de mi rol no me voy a meter en eso porque está a decisión de la Suprema Corte de Justicia y bueno no voy a ahorrarle más tiempo les agradezco por haberme escuchado hubo en la década un caso interesante también donde el fiscal demandó la constitucionalidad de un decreto del gobernador Cafiero el gobernador Cafiero dictó un decreto estableciendo para acelerar los plazos administrativos en el cual la autoridad podía hacer tres expedientes tres alcances cuando eran papel y remitir de manera simultánea a intervención de la Fiscalía de Asesoría y del Tribunal de la Contaduría una cualquier materia cuando cuando el proyecto de decreto pasa Asesoría dictamina favorablemente década del 80 estamos hablando la mayoría no habían nacido algún sí Fiscalía se opone y si no está mal el gobernador Cafiero dicta el decreto Fiscalía demanda ante la ante la corte en instancia originaria todavía no había fuero contencioso administrativo y la corte resolvió que efectivamente el decreto era constitucional que por lo tanto la administración podía si lo consideraba remitir de forma simultánea los tres expedientes a a la intervención de cada de cada organismo ese es un caso interesante porque como bien dijo Ramiro son muy pocos casos en que el fiscal termina accionando contra el acto administrativo al cual se había opuesto pero ese es un caso emblemático también de la década del 80 y se mantiene vigente bueno a mí me toca hablar del dictamen jurídico en el ámbito municipal no hay mucho más que decir respecto al dictamen de lo que dijo también Ramiro me parece por ahí más interesante hacer un repaso del carácter institucional y del rol que juegan los órganos de asesoramiento jurídico en la municipalidad como primera medida tengo que señalar que como bien dijo Ramiro haciendo mención a 1810 y al origen de la asesoría general de gobierno la historia del asesoramiento jurídico del municipio actual se remonta también a la época hispánica cuando todavía vivíamos parte de la comunidad española y toda esa historia jurídica estaba en el municipio en el cabildo ¿por qué? porque toda la vida social y política y administrativa de las sociedades que había en América transcurría en el cabildo toda la vida política de estas sociedades y que era amplia a punto tal que los jefes militares se elegían por el voto popular en el cabildo abierto para 1810 habiendo estado los borbones ya no era todo el cabildo abierto el que elegía un jefe militar sino que eran los propios miembros de un regimiento entonces Cornelio Saavedra fue elegido jefe del regimiento patricio por sus pares la vida política en el nivel municipal era muy amplia esa amplitud de vida política en el nivel municipal durante el gobierno español pero sobre todo durante el gobierno de los austrias hasta llegar a los borbones era de tal dimensión que el cabildo no era el mismo cabildo en Buenos Aires que en Luján a pesar de que los separaban 40 o 50 kilómetros y obviamente era mucho menos el mismo cabildo que de Córdoba o que de cualquiera de todas las pequeñas localidades de Jujuy y Salta donde hoy vamos a pasear y en la plaza está el edificio del cabildo y no tenía nada que ver con el cabildo de México ni con el cabildo donde no tenía que ver en los cargos no todos los modelos de cabildo a lo largo del dominio español en América eran iguales había funcionarios que existían en el lugar y funcionarios que no existían en otro y esa cuestión del diseño institucional municipal y en lo particular respecto del área jurídica va a marcar por ejemplo dos tendencias la provincia de Buenos Aires con un modelo único establecido por la ley orgánica de las municipalidades donde no hay lugar a la autonomía y un diseño institucional en materia jurídica totalmente diferente en los municipios de las provincias donde sí hay autonomía pero vamos a encontrar nosotros que hay diseños institucionales en las provincias de lo que llamamos el interior que tienen figuras que se corresponden mucho más claramente con las figuras jurídicas que había en la época del cabildo indiano el defensor de pobres el defensor de ausentes ustedes tienen que pensar como primera cuestión que el poder judicial en su primera instancia era municipal los alcaldes la corporación municipal estaba integrada en un órgano era una corporación de gobierno un órgano político que estaba integrado por una pluralidad de sujetos los miembros del cabildo de los cuales dos se llamaban alcalde de primer y segundo voto y el resto se llamaban regidores todos juntos integraban el poder legislativo ahora el alcalde de primer y segundo voto eran el juez civil y comercial y el juez penal en primera instancia luego aparecía una instancia de revisión de la audiencia que ya era un órgano virreinal y no un órgano municipal y los regidores eran los ministros eran los funcionarios en definitiva que ejecutaban las políticas públicas entonces había una seguridad defensa salud etcétera etcétera cuando uno analiza fiscal fiscal y el juez diseño más tradicional, más vinculados a tradición hispánica, y después tenemos un diseño en la provincia de Buenos Aires más vinculado al moderno derecho administrativo. Y ahí aparece otro tema que suele no analizarse, que es la tensión entre el modelo de autonomía municipal, que se origina de aquella tradición hispánica, que vuelven a poner en boga a partir de 1941 Adolfo Corbella Fáñe con la Escuela de Derecho Municipal de La Plata o de la República Representativa Municipal, y Frías y los cordobeses que comienzan a tener también una gran manifestación vinculada a la autonomía municipal en el interior del país. Fue en frente a la Escuela Administrativista del Litoral, dirigida por Bielsa. Uno de los más grandes administrativistas de la Argentina, un gran demócrata, un gran republicano, pero que tuvo algunas cosas terribles, como manifestar aquella formulita o latiguillo de que la nación es soberana, las provincias son autónomas y los municipios autárquicos. Este latiguillo a partir de la doctrina vigente en Municipalidad de La Plata contra Ferrocarril del Sur, donde Ferrocarril del Sur contra Municipalidad de La Plata, donde la Corte de Nación dijo que los municipios eran meras delegaciones administrativas del poder provincial. Entonces, nosotros tenemos, en el diseño institucional del rol de las áreas jurídicas, a nivel comparado, tensión entre dos modelos. Entre el modelo de la autonomía, como ejercicio de potestades políticas por las sociedades locales, y el modelo de la autarquía, como mera delegación del poder político provincial. En nuestro caso, la constitución de la provincia de Buenos Aires no se ha modificado a tenor del establecimiento de la autonomía municipal que consagró la reforma constitucional a nivel federal, y que había sido reconocida días antes, años antes, por Rivademán. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Además, tenemos en la provincia de Buenos Aires una ley orgánica de las municipalidades, que es un decreto ley de año 57. Piensen que, plena vigencia de la doctrina administrativista de Bielsa, surgimiento apenas unos años anteriores, norma de un gobierno de facto, había apenas hace 16, 15 años surgido la teoría de Corby y Jafañe, 10 años antes comenzaba a surgir la teoría de la escuela de Córdoba respecto a la autonomía municipal. Si nosotros vemos esa norma, esa norma es más fruto de los últimos 50 años, es decir, de Ferrocarril del Sur en adelante. Entonces, cuando nosotros miramos la ley orgánica de las municipalidades, ¿qué observamos? Y observamos que es una ley que tiene una tensión tremenda entre la autonomía y la autarquía. Y esa tensión entre autonomía y autarquía se ve en el diseño institucional de los órganos de asesoramiento y control interno del municipio o de los auxiliares del intendente, como la ley orgánica llama a una serie de colaboradores. Cuando uno desarrolla y analiza los auxiliares del intendente, dentro de los cuales en un artículo están los abogados, el asesoramiento jurídico, un artículo, solo uno. Encuentra que, claro, tiene al contador como auxiliar del intendente, pero para remover al contador se requiere la conformidad del consejo liberante. Entonces, y a su vez el contador puede negarse a pagar una orden de pago, a autorizar una orden de pago. Y el intendente, si quiere que se autorice, tiene que insistir, liberando al contador de responsabilidad. Entonces, ese mecanismo acerca al contador municipal más a un órgano de control que a un colaborador del intendente. Lo mismo ocurre con el tesorero. Idéntico procedimiento. Y lo mismo ocurre con el jefe de compras, que en la estructura provincial es el director general de la administración. Entonces, el jefe de compras tiene una garantía propia de un órgano de control. Y claramente, el jefe de compras no puede ser nunca un órgano de control, porque es el fulano o la fulana que va a comprar lo que la administración necesita. Todas esas tensiones se observan. Todos estos órganos están un poco más regulados. En el caso de los apoderados, están regulados en una sola. Tiene una muy escasa y escueta regulación. ¿Qué pasó a partir de este panorama en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en general, uno encuentra que el tratamiento del órgano jurídico en los municipios grandes tiene una caracterización importante, a veces muy similar a la caracterización de la provincia. cuenta con varias direcciones, con bastante personal, pero claro, la provincia también tiene municipios de 6.000, 7.000 y 10.000 habitantes. Históricamente, el abogado ahí iba una vez cada tanto. Iba una vez cada 15 días, una vez por mes, porque además era del interior. A partir del 1983, la amplificación de las competencias municipales, cada vez, la mayor demanda por un lado, la huida de la provincia durante mucho tiempo de muchas competencias, esto ya pasó en la década del 70 con el gobierno militar también que le transfirió muchas competencias a los municipios, pero también durante la década del 90 hubo un montón de competencias que la provincia fue transfiriéndole a los municipios, hizo que los municipios fueran necesitando estructuras jurídicas cada vez más importantes. Entonces, de un abogado que iba cada tanto empezó a tener que haber abogados permanentes en el municipio y no alcanzó con uno. Y los municipios aún pequeños han ido creciendo en la dimensión de sus estructuras jurídicas. En general, los municipios chicos contienen una o dos áreas jurídicas que se dedican básicamente al asesoramiento y suele haber otra que se dedica a algo que es el doctor ejerce su profesión que es hacer apoderado del municipio para la contestación de demandas. A veces una de todas funcionan juntas o a veces todo lo que tiene que ver con los juicios de apremio municipal, es decir, con la percepción del cobro de tasas suele depender de la Secretaría de Economía o el nombre que se le dé al área o de la dirección de rentas municipales o en el caso de ustedes ahora tienen una agencia de legal y técnico. En algunos casos no dependen de la legal y técnica sino que dependen de un órgano tipo ARBA de APR sería en el caso de la plata. Entonces, diseños institucionales hasta ahí son en la provincia de Buenos Aires existe un cierto manejo de cómo se diseña este órgano. Pero no mucho más allá de eso, la provincia de Buenos Aires no tiene esa tradición de regular institutos. Por ejemplo, hay municipios en la provincia del interior que tienen la figura del defensor oficial. Defensor oficial que ¿en qué interviene? En los procedimientos de faltas municipales. Si el caballero infraccionado no se defiende con su abogado o el mismo en el caso de ser abogado el municipio le provee un defensor. Aparecen un montón de figuras jurídicas en el interior del país que no tenemos en la provincia de Buenos Aires. Desde mi punto de vista eso se corresponde con esta tradición autarquista de la provincia de Buenos Aires que no reconoce la autonomía municipal que cuando existe permite un desarrollo muy superior de todas estas figuras vinculadas al asesoramiento y a las demás competencias jurídicas del municipio. ¿Qué suele pasar con los asesores municipales de los municipios medianos y chicos? No le pasa en el caso por ahí de la municipalidad de La Plata pero de los grandes municipios y el abogado no solo es el abogado de la municipalidad suele ser la persona a la que van a preguntarle todos los vecinos. El vínculo del profesional que se desempeña en el municipio así como el vínculo del intendente en un pueblo de una localidad en un partido mediano o chico no es igual que el vínculo que tiene el intendente de una gran ciudad de una mega ciudad como La Plata o Bahía Blanca o Mar del Plata o cualquier ciudad o cualquier partido o cualquier urbano el vínculo del abogado tampoco es igual. Entonces cuando se pierde cualquier cosa digo cuando se pierde me refiero no a la pérdida material sino a cualquier conducta cualquier cosa que se parezca extraviada para un ciudadano adivinen a quién le golpean la puerta a veces van derechito al intendente pero muchas veces van a la socialidad de entrada que cuando comienza a prestar ese rol que tenemos en sí todos los abogados porque colaboradores de la paz social pero que en los municipios cuanto más pequeños son más adquiere relevancia y esto de la necesidad del dictamen como requisito de la legalidad de la decisión administrativa cuando uno lo mira en esas pequeñas sociedades se da cuenta que efectivamente la intervención del abogado transmite tranquilidad y sobre todo cuando el abogado la persona que está a cargo de la asesoría letrada de la dirección general de relaciones jurídicas el nombre que se le dé o de la secretaría legal y técnica o subsecretaría ahora vamos a charlar un poquito de también estos dos modelos goza de cierto prestigio individual la experiencia a los que vivimos y somos del interior y los que tenemos contacto con el interior nos demuestra que el prestigio personal hoy lo nombraba Maringhoff que obviamente por quien era Maringhoff transmitía prestigio al órgano de la procuración del tesoro de la nación pero también el prestigio personal del letrado que tiene a cargo la oficina jurídica del municipio también es importante y ese abogado que antes iba cada tanto es necesario todo el tiempo porque la la sociedad lo demanda porque las problemáticas y el aboraje municipal es imposible que se lleve adelante la gestión municipal sin sin la intervención del abogado de los abogados ¿qué dice la ordenanza general de procedimiento administrativo 67 del 80 respecto de de la intervención de los abogados dice lo mismo en el artículo 57 que la ley de procedimiento administrativo de la provincia y en el mismo artículo 57 todo acto administrativo requiere el final requiere el dictamen jurídico previo no dice lo mismo el artículo relativo a los actos administrativos de alcance general ¿qué dice la ordenanza general? podrá en lugar de deberá contar con el dictamen jurídico se podrá la verdad es una rémora no debería decir eso ¿por qué? porque cuando se dictó la ordenanza en 1980 los abogados iban a una vez por mes a la municipalidad y a veces ni iban una vez por mes entonces ¿podía el intendente esperar a tener los dictámenes que fuera la voz? no si uno quiere entender por qué tiene esa diferencia sutil la norma las dos normas y es por esto porque el abogado en mi pueblo a pesar de que estábamos de cerca iba una vez cada 15 días entonces no podía la administración municipal paralizarse porque los abogados de por aquel entonces de los 120 y tantos municipios que tenía la provincia 80 tenían un abogado una vez cada 15 días una vez por mes entonces la norma encontró encuentra sus justificaciones en esta realidad esto ocurre hoy no esto ya no ocurre todos los municipios tienen su cuerpo de abogados algunos tienen 2, 3, 4 abogados y no tienen nada más que eso algunos tienen 2 y otros tienen una gran cantidad entonces van a Avellaneda y el servicio jurídico de Avellaneda les puedo asegurar que a uno se le cae la mandíbula porque es un servicio jurídico que además cuenta con gran cantidad de recursos viene a Florencio y se encuentra con una realidad totalmente distinta a pesar de la gran cantidad de habitantes que tiene Florencio Varela que merece un servicio jurídico bastante más grande no es tan tan grande como el de algunos otros municipios ¿Es tolerable un acto de alcance general sin dictamen jurídico hoy? yo creo que después del fallo de Municipalidad de La Plata bien estudiantes de La Plata bien preguntado al tema con Municipalidad vinculado al tema de la construcción del estadio donde la corte dice que el acto administrativo sí o sí requiere de un dictamen jurídico me parece que ese criterio no es posible de ser abandonado y que debe ser extendido al acto administrativo de alcance general ahí era para un acto de alcance particular que lo dijo pero creo que definitivamente está colable al acto administrativo de alcance general no recomendaría nunca un intendente que dicte un acto administrativo de alcance general sin el dictamen jurídico previo porque me parece que es factible de ser impugnado y que el resultado previsible en sede judicial sea la anulación de ese acto por falta del dictamen jurídico previo la corte suprema de la nación también Brown, Linder, Cecchini Sudamericana tenemos tres casos donde dice lo mismo es más anteriores y por otro lado la Cámara de Concesión Administrativo la causa Gramajo del 2000 también sostiene la auditoría del dictamen jurídico previo en ese caso porque la ley nacional tiene un artículo 7 inciso D que establece cuando se afectan derechos subjetivos y intereses legítimos más allá de la crítica que podemos realizar sobre esas diferencias que para mi punto de vista ya no existen se requiere el dictamen de los servicios jurídicos unilatorios que son el cuerpo de abogado del Estado no cualquier servicio jurídico no la dirección de asuntos legales que puede tener un ministerio que no forme parte del cuerpo de abogado del Estado tiene que ser el cuerpo de abogado del Estado si no el abogado en el caso de un municipio no sería el abogado que trabaja preparándole acto administrativo al secretario de obra municipal no tiene que existir un cargo jurídico hablando del tema de cargo bueno ahí tenemos una cuestión con la denominación históricamente en la provincia de Buenos Aires se llamó asesoría letrada municipal era el nombre más común en algunos casos dirección de relaciones jurídicas pero básicamente en casi todos los casos era la asesoría letrada ¿qué características tenía esa asesoría letrada? obviamente contiene dentro de sí misma las facultades del fiscal y del o gran parte de las competencias del fiscal y la del asesor letrado ¿por qué? y porque tiene la defensa en juicio del patrimonio municipal y tiene la obligación la competencia de asesoramiento jurídico ¿en qué se diferencia de la figura de estas dos figuras provinciales? no puede demandar contra los actos del intendente no puede y algunos aspectos de las competencias de fiscal están en la contaduría municipal ¿sí? lo que tiene que ver con el control de la legalidad del acto de las contrataciones está en la contaduría si bien dictamina la asesoría letrada secretaría legal y técnica o como se llame está en la contaduría en eso la ley contiene un sistema algo parecido a la ley de administración financiera provincial aunque fue así desde siempre ¿sí? recuerden ustedes que la ley de administración financiera nacional de la provincia le atribuye las competencias relativas a la administración financiera a la contaduría y a la tesorería básicamente en el Congreso y la facultad de opinar sobre la legalidad del acto al fiscal de Estado no al artículo 104 y algo por allá soy horrible con los números así que y ahí perdón por interrumpir los hechos en realidad las cuestiones varían se morigeran porque el contador general que es un órgano digamos de la LOM en el caso de la contaduría de la provincia el control de legalidad lo termina haciendo también la Secretaría de la Secretaría de la Ley Técnica o la Dirección de Asuntos Públicos el dictamen siempre va de la contratación que se decide hacer la administración pública de obra de servicio que se decide hacer siempre se requiere el dictamen político previo al órgano jurídico del municipio sea del nivel que sea la denominación que sea y eso es lo que se utiliza como el control de legalidad que en los hechos no lo realiza la contaduría como también ocurre y ahí vemos la necesidad de modificación de la LOM que cuando hay que pedir consulta al Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas también es un órgano de control de los municipios no solamente controla la legalidad de gastos en la provincia en los tres poderes del Estado sino también en los municipios y ahí cuando uno pide consulta los únicos autorizados para pedir consulta a parte del intendente es el contador y el presidente del consejo el secretario legal y técnico o el autor letrado como quieran llamarle como se denomina en cada municipio no figura y que ocurre es que el Tribunal de Cuentas en un principio rechazaba las consultas y es que tenían que ser firmadas por el contador ahora díganme ustedes más allá que ustedes son abogados o estudiantes de derecho están más africadas tienen más afinidad por esta profesión cuál es la diferencia en que lo solicite el contador o lo solicite por ejemplo el secretario legal y técnico ninguna para mí sí siempre va a estar peor formulada por el contador que por un abogado y el Tribunal de Cuentas no quiere que le pregunten bien porque si le preguntan bien lo condicionan yo creo que sí hay en el fondo que es preguntame mal así saco un garrote y te doy un garrotazo y me aprovecho de tu falta de pregunta adecuada yo creo que no es casual soy un desconfiado por eso pero nobleza obliga hay que decirlo el Tribunal de Cuentas actualmente está monigerando esa postura comenzó a aceptar las consultas de los secretarios de unidad y técnico si bien no ha modificado todavía la normativa está siendo más receptivo a aquellas consultas que antes se devolvían de una manera medio diplomática pero se devolvían así que están cambiando perdón ese es otro tema interesante ¿lo dieron al Tribunal de Cuentas? sí en general los municipios tienen batallas importantes y épicas con los Tribunales de Cuentas porque es más fácil controlar las cuentas municipales y todo bueno respecto del diseño ¿qué ocurre en la Argentina en los últimos años? ya no tan últimos pero la Argentina a partir de la de la década del 90 comienza una modificación de sus instituciones en distintos niveles ¿sí? en el nivel federal se dicta la constitución de la se modifica la constitución y se produce por ejemplo alguna desaparición de algunos órganos que existían en el nivel federal precisamente el Tribunal de Cuentas desaparece el Tribunal de Cuentas aparece la Auditoría General de la Nación como mecanismo pocos años después se dicta la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constitución conforme lo llamaron los porteños estatuto conforme lo llama la Constitución Federal y también adoptan el modelo de la auditoría para el control de las cuentas públicas no el modelo del Tribunal de Cuentas que es el modelo que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias aparece la Ley de Administración Financiera de la Nación una Ley de Administración Financiera absolutamente centralista y que unifica crea entre otras cosas la cuenta única y un modelo de gestión de la administración propio de ahí a veces culturalmente tenemos un problema y creemos que esto es una bajada de el consenso de Washington y demás cosas y atribuimos al modelo americano esto cuando en realidad el modelo de la Ley de Administración Financiera es un modelo francés del Banco Mundial de Strauss-Kahn que era además del Partido Socialista francés que después ha sido famoso por abusar de una persona y terminar detenido cuando estaba por viajar a Estados Unidos pero ese modelo de administración francesa es un modelo como de descentralización política de las potestades es un modelo centralista es un modelo consistente con un sistema federal con una forma de Estado federal y de descentralización política o un modelo consistente con una forma centralizada y administrativista del poder obviamente si es francés es afrancesado y por lo tanto es administrativista lo mismo receta la provincia y luego el gobernador emite un decreto que es conocido como el RAFAN que son las normas de contabilidad y administración de los recursos reales municipales que no tienen que ver con el modelo histórico político de la de la Argentina que se produce al mismo tiempo si bien eso es el lateral paralelo a lo que venimos diciendo esta moda de bajar desde nación a provincia determinadas instituciones determinados modelos que no siempre había sido así porque la nación había adoptado a partir de 1853 las formas que traían de los municipios de las provincias perdón y las provincias yo mismo en esa época había adoptado las formas de los municipios el asesor general de gobierno es adoptado por el gobierno nacional de aquella época y luego por los gobiernos provinciales a partir de una creación municipal eso se invierte en el siglo XX en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en los últimos años del siglo XX y comienzan a importarse a las provincias y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires comienzan a importarse figuras del gobierno federal o figuras de la ciudad autónoma de Buenos Aires y entonces tenemos esto de las modas la Secretaría Legal y Técnica y ahí lo atiendo es una moda es una moda que la verdad que yo soy un tradicionalista bien piensen que desfilo a caballo en los desfiles tradicionalistas a mí no me gusta para nada y dije no me gusta porque la verdad es que nada hay en el sistema normativo que rige el funcionamiento y el desempeño municipal que impida seguir el camino de las tradicionales asesorías letradas o el camino de las secretarías legales y técnicas y te digo por qué eso es cierto lo que dice el doctor Montero que se extrapoló instituciones que no tienen nada que ver con la provincia podemos hablar de la oficina anticorrupción por ejemplo que no tiene la potestad de demandar por hechos de corrupción porque lo único que tiene la potestad de iniciar las sesiones judiciales salvo los supuestos que hemos tenido el gobierno es el fiscal de Estado también se hizo con las secretarías legales y técnicas pero por qué en los municipios se denominó secretaría legal y técnica justamente porque los otros estamentos o parcelas de conocimiento de ciencia como economía obras públicas gobierno eran todas secretarías una secretaría en un municipio se coloca un ministerio para que vean el parangol que tiene entonces para equipararlo porque generalmente por ejemplo la municipal de La Plata era un órgano medio residual era una dirección general de asuntos jurídicos en realidad era subsecretaría una subsecretaría que quedó vacante desde que Viviloni renunció en un gobierno anterior iban subiendo y bajando generalmente quedó como un director general y ojo que la legal y técnica entre comillas podemos llamar legal y técnica asuntos políticos que se llame en la municipal de La Plata el doctor Espinoza Moya fue participé también ha tenido grandes juristas también Soria fue secretario de gestión pública manejaba legal y técnica estuvo Graciano ha tenido Spacarotel estuvo en un punto bueno el doctor Espinoza Moya ha tenido gente versada en el derecho importante lo que pasa que siempre fue un órgano que se lo miraba de reojo y se lo dejaba más de costado y nunca se lo asimilaba a un secretario cuando el secretario iba y ponía sus condiciones era muy difícil que un director por más que sea abogado se opusiera a un acto legítimo fue por eso que realmente se buscó si esa fue la solución que se encontró para esta cosa que se genera siempre en las organizaciones se podría haber llamado al final de gobierno exactamente si si en la experiencia comparada en los municipios autónomos de las provincias argentinas en muchos casos se llama fiscal de estado o fiscal municipal o asesor general y tiene un rango y un procedimiento de la riqueza jurídica y técnica de las cartas orgánicas municipales es sorprendente tiene algunas regulaciones increíbles de mejor ni hablar esos municipios tienen sus propios tribunales de cuentas dirigen sus propios sistemas electorales tienen su código de partido político municipal su código electoral municipal sus juntas electorales municipales los tribunales de cuentas de algunos municipios se eligen por el voto popular las juntas electorales municipales en algunos municipios controlan la elección del intendente y los concejales se eligen por el voto popular la riqueza nosotros tendemos a creer que en serio Dios atiende en Buenos Aires y la verdad es que cuando uno mira jurídicamente los institutos del derecho público tanto provincial como municipal encuentra una riqueza muy interesante y a veces muy superior al diseño jurídico de la provincia de Buenos Aires o a veces de la propia nación una vez haciendo un trabajo leía un paréntesis un artículo de alguien del CONICET que creo que deberíamos iniciar una acción los colegas porque demuestra cierto desconocimiento de la constitución federal y del régimen jurídico del estado se quejaba de por qué la constitución del 94 no había impuesto un régimen único uniforme igual para todos de revocatoria del poder la verdad que había que haberle hecho leer al colega el artículo 122 de la constitución el artículo 121 de la constitución toda la segunda parte de las autoridades de la nación que se llama gobierno de provincia para que se enterara de por qué la constitución nacional no podría hacer eso en todo caso lo habría hecho para el nivel nacional bueno el instituto de la revocatoria del poder tiene un tratamiento en los municipios argentinos sorprendente y harto interesante cosa que para nosotros casualidad en la provincia de Buenos Aires una cosa digo acá lo que dice Ramiro es absolutamente cierto estas tensiones entre los niveles de la organización podrían resolverse de otra manera pero era necesario recategorizar lo que más además viene vinculado a este crecimiento exponencial del rol de los asesores letrados otra cosa que debe señalarse en la práctica es que no todos los municipios cuentan en el poder legislativo municipal o departamento muchas cartas orgánicas municipales llaman poder legislativo y poder ejecutivo a lo que nosotros llamamos departamento deliberativo y departamento ejecutivo y cuando digo poder lo único que estoy haciendo es utilizando la terminología del derecho comparado o muy usada en el derecho comparado municipal argentino ¿qué pasa? los consejos liberantes en general salvo las ciudades importantes no tienen un cuerpo de abogados ni tienen un abogado entonces muchas veces el asesor jurídico municipal secretario legal técnico lo que fuere ofrece también colabora con con el departamento deliberativo como asesor o a veces también en sumarios administrativos otra competencia que en general tienen las áreas legales es la realización del sumario administrativo que en un municipio como La Plata no genera problemas porque tienen una oficina jurídica especializada y nada eso y después el secretario legal y técnico emite el dictamen o el área de dictamen emite el dictamen respecto de la legalidad del procedimiento sumarial ¿qué le ocurre a los municipios chicos? tienen pocos abogados es la misma oficina la que hace el sumario y la que tiene que dictaminar sobre la legalidad del procedimiento porque la legislación obliga a que exista una vez concluido el sumario e intervenido la junta de disciplina que en casi todos los regímenes existe que exista un dictamen jurídico no puede quien hizo el sumario emitir el dictamen jurídico ¿cómo lo solucionan los municipios? si tienen algún abogado en alguna oficina cualquiera que fuese ahí sí por excepción y por imposibilidad material porque violaría había prejuzgamiento se le asigna específicamente para ese dictamen o a veces con un decreto genéricamente que en lo sumario administrativo corresponde emitir el dictamen jurídico respecto de la legalidad del procedimiento sumarial al abogado de la Secretaría de Planeamiento de la Secretaría de Planeamiento permanente además con el problema de los municipios la mayor cantidad de plantas a ver si está más o menos solucionando pero la mayoría era una planta transitoria por eso ponía además hoy ha cambiado mucho la realidad del ejercicio de la profesión de la abogacía en el interior y entonces hay muchos abogados radicados en cada localidad yo tengo 57 años cuando me recibí en mi pueblo había un abogado radicado y está 80 kilómetros de la plata y había pueblos donde no había abogado radicado entonces el abogado realmente el municipio tenía que ir de otro lado todo ese esquema ha ido cambiando la cantidad de abogados ha aumentado la matrícula ha aumentado la competencia del juzgado de paz se ha ampliado muchísimo entonces que hubo trabajo para el abogado en el ámbito municipal eso generó que hubiese más abogados disponibles entonces ahí permitió también que crezca el área jurídica municipal ahí aparece y es interesante mirar el desarrollo institucional de las áreas jurídicas de los municipios a la vista del cambio sociológico cultural y económico de las localidades otro fenómeno que hizo que se radiquen más abogados en el interior parece que no tiene vinculación y no tiene vinculación con los jurídicos pero uno podría decir que es raro bueno hay mucha gente que ha decidido emigrar de la ciudad como modelo de vida y ha decidido cambiar su vida y esa vida interior ustedes van a encontrar que en cualquier pueblo del interior de la provincia hay abogados y hay varios abogados en plural la pregunta antes era ¿y cuándo viene el abogado? o sea no hay que hacer esa pregunta entonces todo eso sociológico permite que las instituciones vayan modificándose en el caso de la provincia de Buenos Aires se han podido ir modificando porque es muy escasa la regulación normativa de la figura en la ley si la ley orgánica hubiese sido más taxativa y más desarrollada en su textura como lo es respecto al tesorero del contador o del jefe de la oficina de compras y tal vez hubiesen estado más mañatadas las los municipios y la figura el área jurídica no hubiese crecido y acompañado las necesidades como pudo comparativamente para ir terminando con lo que ocurre en otras provincias seguimos en un nivel de desarrollo institucional de las áreas jurídicas muy básico ¿por qué? porque todavía la escuela administrativista de Bielsa sigue teniendo en la realidad de la provincia de Buenos Aires una influencia muy grande y los municipios todavía no han recibido una autonomía plena que se corresponda con el mandato de la constitución federal o que sea equiparable al nivel de autonomía que ostentan en casi todas las provincias argentinas a excepción de la provincia de Buenos Aires la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza que son las tres provincias donde no existe un desarrollo de la autonomía municipal que sea comparable con las demás termino diciendo que la vida suele tener paradojas y en el caso de la autonomía municipal tiene tres paradojas Santa Fe que no posee autonomía municipal fue la primera constitución aunque fue derogada que consagraba de manera expresa la autonomía municipal en 1921 hoy esa constitución fue dejada de lado porque se exigió en el plazo para reformarse hoy no tiene autonomía municipal Mendoza que tuvo reinstalado los cabildos en 1854 como consecuencia del proyecto de Alberti de constitución para Mendoza a punto tal que los municipios mendocinos tenían la competencia judicial en primera instancia el poder judicial era municipal y tenía competencia en primera instancia las cámaras de apelaciones eran provinciales tampoco tiene autonomía municipal y la tercera paradoja es la provincia de González donde el régimen en general no es compatible con un nivel de autonomía municipal que sea correspondiente con las previsiones del artículo 123 de la constitución nacional ni con el derecho comparado lo irónico es que este país existe esta nación existe esta nación le dio a casi todas las naciones de américa el color celeste y blanco para sus banderas a punto tal de que muchas banderas latinoamericanas son exactamente iguales a la nuestra en homenaje a nuestra nación y las que no son parecidas en sus escudos tienen cintas celestes y blancas como nuestra bandera es una nación que llevó la libertad al mundo gracias a una revolución municipal porque la libertad en la argentina existe gracias al cabildo de buenos aires que llevó adelante un proceso revolucionario esta esta provincia eliminó primero el cabildo de luján y después el cabildo de la ciudad de buenos aires en 1821 y desde aquel momento hasta la fecha la autonomía municipal no existe con los niveles que debería existir una de esas manifestaciones es este desarrollo menor que las áreas jurídicas tienen en relación al desarrollo que tienen las áreas jurídicas provinciales o las áreas jurídicas de otros municipios en el derecho comparado argentino nada más gracias es el momento de las preguntas si hay uno de los quieren hacer alguna pregunta la gente del chat es la que está conectada es del interior en general o la verdad que no sabría decir asistentes virtuales yo le quería hacer más que nada para formularles una reflexión para los expositores si eran que se podían ver en cuanto al dictamen jurídico administrativo en cuanto tanto el contenido forma como ustedes podrían hacer una mejora al dictamen jurídico administrativo hay varios autores que tienen críticas sobre el dictamen jurídico en artículo que le hace un poco es que el Cazañe el hijo de Cazañe un persona bastante inteligente que sostiene dos cuestiones la primera en cuanto obligando liderar el dictamen cuando sea necesario para resolver todo tipo de cuestiones lo plantea el dictamen tiene que ser solicitado siempre cuando se absorbe el contrativo final uno podría acompañar esa propuesta para eso necesitamos áreas jurídicas que tengan la capacidad de lo estábamos hablando de lo finito que son los recursos en los municipios hay municipios que son mucho más poderosos innovados tanto por el tamaño y otros que les complica bastante la cantidad de gente para responder y si vos me decís la forma del dictamen en realidad el dictamen es igual que un acto administrativo como diría la misma forma es un acto de administración no es un acto administrativo porque no tiene efectos públicos directos sobre en este caso un partículo pero la estructura es muy parecida la crítica que hay con el dictamen es que se utiliza muchas veces el potencial lo que debería hacer el consejero es asesorar de una manera directa entonces eso es algo que se ve en bastantes dictámenes que yo aconsejaría usted podría utilizamos el ni del tribunal de cuenta que siempre cuando uno pide una consejera del tribunal de cuenta es ni en potencial entonces eso es un error un error que yo cometo que asesoría comete y que muchos órganos que están dedicados a asesorar jurídicamente cometemos tendría que ser más directo ¿por qué? porque en sí el acto que uno emite no es un acto administrativo no tiene los efectos públicos directos inmediatos sobre el particular o sobre los derechos subjetivos de los particulares sino que es un consejo una opinión jurídica que la persona que debe decir el organizador puede o no seguir si no lo sigue tiene que justificar el apartamiento ahora si lo sigue la decisión es propia del órgano administrador y vos no impugnás un dictamen aunque el dictamen vaya junto con el acto administrativo aunque el acto administrativo se remita al dictamen vos lo que estás impugnando es un acto administrativo por lo tanto los dictámenes no son impugnables más allá que hay cierta doctrina que dice que sí que si te lo notifican lo podés impugnar lo que pasa es si te notifican un dictamen deja de ser un dictamen deja de ser un dictamen es un acto administrativo que tiene un vicio en la forma en todo caso el problema no lo veo tanto en la forma sino lo veo en la sustancia contenido a mí me parece que en esto tanto a nivel federal como a nivel provincial el desarrollo del dictamen tiene sutilezas que pueden mejorarse pero en general tiene un buen desarrollo depende del estilo del asesor o del procurador tendrá dictamen más cortos más largos más analíticos más prescriptivos pero en general el dictamen y depende de la materia será más corto todavía o más largo el análisis distinto un dictamen para que establece que puede dictarse el acto de baja de un bien patrimonial porque se consumió porque se gastó porque no sirve mal porque se destrozó si era un auto que chocó y no quedó nada que un dictamen que dice sí se rompió el auto que un dictamen respecto de un recurso vinculado a una tasa y los sistemas de determinación del monto a pagar en relación a un servicio público federal como podría ser el telefónico entonces no es lo mismo dictaminar respecto de ese conflicto con telefónica que dictaminar respecto de dependiendo esas cosas vos vas a tener creo que en provincia y en la provincia de Buenos Aires y en general en todas las provincias y en la procuración del tesoro esto está muy desarrollado y me parece que son sutilezas o particularidades cuestiones puntuales en el caso de los municipios yo creo que todavía falta un desarrollo de la institución jurídica y de la capacitación en derecho administrativo si bien tuvo grandes exponentes a lo largo de la historia Bielsa etcétera a partir de de la década del 30 y tuvo un montón de después en el 50 40 a Marienhoff y a partir de la década del 70 comenzaron Cazaña y aparecieron una serie de tipos que para la década de los 80 ya era un grosso terrible en materia de derecho administrativo en el ámbito municipal esto ha costado entonces me parece que si la capacitación de las áreas jurídicas es importante dotarla de áreas de conocimientos técnicos en muchos casos el abogado de una municipalidad en 1983 y hoy todavía en muchos municipios pequeños es el abogado que le hizo la sucesión al intendente es decir alguien que hizo derecho que hace familia o derecho civil entonces bueno esto también tiene que ver con un problema de nuestras universidades nuestras universidades el dos tercios de la currícula es derecho privado en una sociedad donde el 60% de la economía es pública está exactamente al revés la currícula y hay con suerte dos administrativos y derecho público provincial y municipal con ese catálogo con este apodo de publiquito así queda entonces si nosotros observamos yo creo que el mayor problema que tiene el dictamen jurídico en los municipios es la falta de preparación de los abogados en materia de derecho administrativo y derecho público derecho público y luego administrativo entonces me parece que lo que está faltando al municipio es eso que los grandes municipios ya lo tienen que las provincias lo tienen que el gobierno federal lo tiene pero que los municipios no a mí me parece que lo que está faltando es una gran cantidad de abogados preparados para la materia sigue siendo el derecho administrativo una cenicienta dentro del derecho en general a pesar de que un ser humano a lo largo del día lo que hace es casi todos sus actos están alcanzados por el derecho administrativo si uno cuenta la cantidad de veces que incurre en un acto alcanzado por el derecho en un hecho alcanzado por el derecho administrativo tiene que pensar en esto cuántas veces habla en la canilla cuántas veces aprieta el botón de la luz y cuántas veces prende la cocina si es a gas y cuántas veces levanta el teléfono o cuántos medios de transporte toman y piensen cuántos contratos de derechos privados efectúan hay veces que no hacen ni un mandado ni uno por lo tanto no suscribieron un contrato de derecho comercial en todo el día hoy por ahí hay un poquito más porque usamos las aplicaciones y ahí hay un contrato de derecho comercial en la aplicación pero la verdad es que a lo largo del día la inmensa mayoría de nuestros hechos están regulados por el derecho público por el derecho administrativo y por el gobierno federal el gobierno provincial pero muchísimos por el nivel municipal ustedes piensen que existen 209 cooperativas eléctricas de distribución de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires una cincuentena de cooperativas de agua potable varias que proveen gas entonces todos sus actos están alcanzados por el derecho público municipal y así como esto muchas más más y no porque la provincia quiso controlar a ellos entonces los controles de los EBA en lugar de dejar que los controle el consejo liberante o un órgano municipal la provincia se apropió de la potestad de controlar a las cooperativas igual te digo una cosa a mí se me corta la luz y el AAP viene si tengo un cañón para tirarle un misil más o menos el domingo al que llevé a mi madre a mi pueblo de una cooperativa eléctrica cuando llegamos se había cortado la luz porque una rama había roto el cable que se conecta llamó a la guardia le dijeron estamos en Loma Verde que es una localidad del pueblo que dista del mismo partido que dista 28 kilómetros y tardaron lo que tardaron en terminar el trabajo en Loma Verde llegar a ranchos en menos de 40 minutos estaban los la guardia de la cooperativa reparando la luz si se te va a cortar la luz roga que sea una cooperativa porque siempre va a ser mejor el servicio yo vivo en Morina y el servicio de agua que tengo es la cooperativa de Morina vos llamás por una preparación y te diría que hasta puede llegar a ocurrir en el mismo día es increíble no podés crearlo y vos lees la publicación de los grupos que hay de AMSA esto que vos contás demuestra mucho los abogados a veces parecemos más que abogados médicos brujos porque vivimos de mitos entonces tenemos el mito de que la nación hace todo bien y que la provincia hace todo bastante bien y que los municipios hacen todo mal y cuando vas y vas a la situación te encontrás con que hay municipios que hacen cosas mal hay municipios que hacen muchas cosas mal y pocas bien pero que en general en realidad hacen casi todo bien y a veces con mejor textura y mejor calidad que la provincia de la nación y que habrá pasado más de una vez ¿saben quién fue el nivel estatal que previó por primera vez un subsidio para las mujeres víctimas de violencia de género? la municipalidad de Pipinas la provincia bien gracia la nación bien gracia después lo hicieron aparecieron un montón pero una municipalidad fue la que creó cuestiones normas de procedimiento la estabilidad del empleo público una municipalidad en la década del 30 una municipalidad entre ríos la vida del derecho público municipal es muy rica y muchísimas veces anterior a la provincial o a la nacional pero tenemos estos prejuicios porque a veces nos parecemos más a un médico brujo que a un abogado pero andamos repitiendo cosas que no se condicen con la realidad esta crítica que yo hacía la colega que hizo ese artículo vinculado a la revocatoria del poder demuestra que no estudió derecho público cosa que no se hace en la UBA no existe derecho público provincial y municipal en la UBA pero además no estudió derecho público en general y no estudió el artículo 1 de la constitución el 5 el 121 el 122 el 123 sino nunca se le dijo ¿qué clase de autonomía política te tiene un municipio si no puede resolver el yucar parolánica autonomía política como dicen textualmente el 123 y la constitución federal si no puede resolver si usa o no la figura de la revocatoria del poder centralismo yo creo que a veces nosotros los abogados incurrimos en un nivel de centralismo absolutista que si se lo contáramos a Luis XIV saldría de su estado porque muchas veces de ellos somos más absolutistas y centralistas que Luis XIV lo que no es poco volviendo al dictamen esta propuesta que hace Raúl más lo que yo te digo de lograr el potencial más el tema de la especialidad la especialidad obviamente que el abogado tiene que tener basación en el derecho administrativo si no se ocurren los órganos siempre sin punto ¿es fácil encontrar a un administrativista en un municipio? no factores millones principalmente los salarios hay municipios donde los salarios son mejores que provincia la gente mata por trabajar en un municipio y no trabaja en la provincia y otros municipios donde los sueldos son muy bajos la gente prefiere los abogados se forman en el municipio porque es la mejor escuela que pueden tener porque ahí van a ver todas las materias eso le digo siempre a los chicos que están en la provincia de La Plata que van a ver todos los fuegos todos entonces la formación que le hago más bien lo saben perfectamente es increíble la gente se sufre y se va ¿por qué? porque en la provincia de La Plata los salarios son muy bajos y eso hay que decir porque es claro viene de ahora no, viene de antaño nadie lo corrigió y es una hora de nieve es muy difícil de corregir entonces es muy difícil lograr un cuerpo de abogados estable como tiene la revolución del tesoro o como tiene la asesoría general del gobierno o la fiscalía del estado que acompañen en el tiempo la formación de dictámenes que hagan doctrina en las diferentes resoluciones que muchas veces son las mismas y otras veces siempre hay sorpresas obviamente pero siempre se relacionan con los abogados yo conozco arquitectos que trabajan a distintas cuestiones pero se los termina teniendo como un segundo o tercer trabajo es en general con todos los profesionales es en general con todos los profesionales es en general con todos los profesionales porque nosotros hablamos de la profesión que es el una cosa respecto a esto que vos señalaste pero que y que era tu tema pero lo quiero reafirmar por ser parte del órgano la verdad que la asesoría general de gobierno con con la a través de la escuela de abogados del estado está colaborando impresionante con los municipios porque la mayoría de los abogados que hacen las especializaciones que dicta la asesoría y los cursos y diplomaturas y demás son abogados de los municipios que han encontrado en la asesoría y en la escuela de abogados un gran colaborador por otro lado también los municipios la asesoría general de gobierno brinda con los municipios una tarea de colaboración que si los municipios le requieren un dictamen jurídico la asesoría lo brinda y la verdad que siempre esta labor de la asesoría ha sido excepcional y importante imagínense para un abogado cualquiera que los nenes van al jardín junto con los nenes del ciudadano que está quejándose o discutiendo algo administrativamente entonces claro es la abogada con la que iban junto al jardín y con la que ahora llevan junto los nenes al jardín o el abogado con el que jugaban al fútbol o al escondir entonces la sociedad vieron aquello de que nadie es profeta en su tierra entonces a veces la autoridad propia del dictamen del abogado suele no ser tan fuerte a veces sí si tiene mucho prestigio como le dije hoy no si es el conocido entonces la asesoría históricamente y lo mantiene dictamina en carácter de colaboración cuando el ejecutivo o el deliberativo lo requiere y eso al abogado del municipio le sirve mucho porque cuando el ciudadano no le reconoce autoridad cuando el dictamen viene ratificado en su contenido muchas veces por la asesoría general del gobierno como en general ocurre la fuerza autoritativa del dictamen municipal y del acto que se va a emitir en consecuencia se vuelve trascendente eso también eso como una técnica para el asesor del trabajo del municipio y bueno hago trabajar a mis compañeros con esta con su publicidad ¿un cuerpo de abogado? ¿por qué actualmente? ¿o otro? ¿no? no, no digo no, no digo ¿cuántos son ustedes? la municipalidad de la plata digo ¿quién? bueno alrededor de 50 abogados menos nada pero no así que no y esa apoyatura que mencionabas para vos también me parece interesante porque desde un municipio de ser dictamen asesoría también te permite no solamente tener esa referencia objetiva y tener mayor argumentación de cara a lo que puedo decir es la familiaridad o esa falta de invitamiento que puede haber en el abogado municipal sino también creo que es importante en cuanto a una apoyatura para que la juridicidad digamos se haga valer en cuanto a a veces hay decisiones políticas o cuestiones que tienen que traer con la falta de estabilidad de los abogados del municipio de esta manera que sirve para reforzar una postura jurídica y no política porque muchas veces también esa tensión que existe entre lo político y lo jurídico termina inclinándose lamentablemente por lo político por esa falta de garantía que tiene un municipio muchas veces entonces ese auxilio esa lucha del derecho y del contraderecho para la realidad se da en toda cuestión solamente en el municipio en provincia en nación el político quiere hacer lo que quiere y el asesor sea jurídico lo que sea tiene que estar arreglado es decir lo que puede depende mucho de la persona o sea depende mucho del asesor jurídico como si plante su formación de un montón de cosas muchas veces de la afinidad como decís vos por ejemplo hay un tema que se lo reconozco y se lo agradezco al señor general de la noticia que nosotros teníamos un problema con los poderes ¿no? el código es la posibilidad de otorgar poder no por estructura pública sino por un documento público por ejemplo un decreto entonces nosotros hicimos una consulta ¿no? para justificar que nosotros estamos otorgando decretos por poder conforme está el código civil comercial nuevo es una cuestión muy compleja pero que realmente es muy útil ¿por qué? porque si no teníamos que desapoderar y apoderar a los apoderados fiscales por ejemplo con la cultura pública que era un gastadero terrible de dinero cuando el intendente por decreto que era un instrumento público podía otorgar el poder como establece el código civil y dejarlo sin efecto y dejarlo sin efecto por otro decreto y la surgenal liberlo resolvió en ese caso la posibilidad la factibilidad de dictar de otorgar poder por instrumento público por decreto cosa que nos sirvió muchísimo porque los juzgados civiles y comerciales que son los que tienen la competencia en los premios municipales tenían un premio totalmente divergente algunos te decían que sí otros te decían que no entonces uno nunca sabía si el poder que uno llevaba era apto para llevar a la perjuicio del apoderado entonces con ese dictamen nos generó una uniformidad que nos evitó un montón de problemáticas judiciales que eran la de volver a presentar la demanda o un poder de robos privados fue un gastadero y una pérdida de tiempo terrible la verdad que en ese aspecto el rol de la ciudadanía ha sido y es muy importante y colabora y fortalece la gestión jurídica municipal desde que existe la escuela de abogados del estado ha sido un actor fundamental la asesoría en lograr la capacitación ha mejorado mucho el nivel de las áreas jurídicas municipales y continúa mejorando falta pero continúa mejorando a veces por ahí lo que está faltando es que los jueces tengan la misma capacitación que los jueces tengan la misma comprensión yo he ejercido de asesor de doctorado municipal había algún juez bueno ahora ya no es juez pero que tenía bueno frente a cualquier causa convenciosa administrativa decía el estado municipal con esa gran cantidad de profesionales que es en cambio el pobre administrado y a mí me tocó contestar una demanda telefónica al estado por la municipalidad en la que yo trabajaba que había un abogado que era yo y otro que era el director de premio entonces mi persona contra el área jurídica telefónica a usted le parece en serio que un juez que decía esto un prejuicio absoluto y si la verdad es que no es no es fácil gracias a Dios se va terrible porque sabe que es así igual a veces me ha sacado sentencia favorable es parte de la práctica pero son esos prejuicios que nosotros tenemos que eliminar que tenemos que eliminar y a veces no nos damos cuenta pero recién cuando hablaba Ramírez por ejemplo una de las cosas que queda nuestra profesión para mí es hermosa yo en mi caso iba a hacer otra cosa pero me quedé una pierna y terminé siendo abogado pero la verdad es que por ejemplo una de las cosas que hoy debate el mundo jurídico en términos filosóficos es el debate entre positivismo y justnaturalismo y las versiones modernas del justnaturalismo dentro de esto el interpretativismo la argumentación el principalismo Dworkin etc bueno yo fui positivista alguna vez y si bien creo en el derecho positivo me pasa que por haber ejercido la profesión me encuentro en que miren siempre hay un momento donde va a haber que interpretar entonces no existe la posibilidad de que el derecho positivo sea absolutamente cerrado y cierre todo y regule todo siempre hay un momento donde se va a requerir la interpretación me ha tocado en mi vida profesional darme cuenta que uno de los ámbitos donde más existe la interpretación es en el ámbito del asesoramiento jurídico de los poderes ejecutivos del municipal y del provincial en particular el aporte de la asesoría general de gobierno la fiscalía de estado que es un órgano vinculado y de los organismos de órganos jurídicos municipales al derecho es valioso a partir de la interpretación porque siempre aparece una cosa siempre aparece un caso distinto siempre aparece algo la realidad supera siempre la imaginación es cuestión de animarse también porque muchas veces se ve que se puede reducir en la letra las normas una respuesta y a veces está dentro del principio como te hemos dicho es algo más grande que una letra la verdad es que la realidad siempre nos presenta situaciones que no están pensadas en las normas no todo está pendiente entonces uno determina o normas contradictorias que generan una necesidad de interpretación digo siempre hay un resquicio para la interpretación debe ser mínimo pero siempre y en materia municipal se observa mucho para culminar y no gastar más tiempo les cuento que ahí vemos las situaciones en las cuales el municipio te invita muchas veces o te genera en la función que son situaciones por ahí que no ocurren en ningún otro lugar hace un tiepito unos años estaba firmando un convenio a un cava con el jefe intendente y el jefe de gobierno y el ministro y nos llaman para ir rápido al zoológico porque había fallecido un animal que tengo que hacer yo pues es un animal era lástima porque lo usamos los animales pero bueno había fallecido pelusa el elefantito pobrecito había fallecido de lo viejito que estaba y termine a las 12 de la noche una de la mañana en la jaula de pelusa con el animalito pobre tapado y mordo haciendo la acta con el fiscal y con el juez de garantía y la verdad que es algo que yo me llevo como una acta no graciosa pero bastante anecdótica y sorprendente porque termine de estar poniendo un convenio y estarlo enterrando al pobre animalito que lo había fallecido bueno eso es el municipio el municipio tiene el derecho administrativo en la nuca tiene el vecino en el oído y estás al lado del problema cosa que no ocurre por ahí en otros sentamentos de provincia o de nación donde uno está más alejado del particular como dijo Raúl de que no va con el abogado de la contraparte de que tu hijo no va en el colegio con los hijos de la contraparte o con el juez o alguno está enfrentado o viceversa eso es lo que pasa en el municipio la riqueza intelectual que te dan en el municipio es incomparable ahora el desgaste es aún mayor es lo que ocurre en el ámbito y por lo menos mi experiencia por ahí otros tendrán otra experiencia muchas gracias por haber participado muchas gracias gracias Gracias.